Hablar de la Ciudad de México y de lo que está ocurriendo con los alcaldes aquí en la capital de la República Mexicana. Están dando balances de sus últimos estados que guardan sus alcaldías. Ahora nos detenemos con el alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. Alcalde, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por este espacio. Pues todo muy bien acá en Magdalena Contreras. Oiga, acaban de hacer el informe y van caminando en qué sentido, alcalde. ¿Cómo están pasando? La Magdalena Contreras es una alcaldía muy compleja por la geografía que tiene. Es una alcaldía no como la Cuauhtémoc, no como la Miguel Hidalgo, no como donde estamos ahorita en la Benito Juárez, que tienen una dinámica muy diferente. Es mucho más residencial. Tengo esa percepción. Mucha gente vive ahí y se traslada a estas zonas de la Ciudad de México a trabajar, a desarrollar su profesión, a estudiar. Es así un poco la dinámica y tienen que cambiar las prioridades, ¿no, alcalde? Claro. Sí, tenemos una alcaldía muy, muy diversa. La gran parte, el 80% de nuestro territorio es bosque, suelo de conservación. Y efectivamente, como tú lo dices, aquí en Magdalena Contreras tenemos pocas zonas de oficinas. Realmente nuestra fuerza económica es comercio local y mucha gente se desplaza, pues, a todos, a todos, a los centros de trabajo de la Ciudad de México. Entonces, pues, Magdalena Contreras también tiene una complejidad de movilidad muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces... ¿Les van a poner cablebus a ustedes? Pues, es un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto que tiene la jefa de gobierno, que ella comentó que en este periodo de sus seis años, lo que iba a dejar para Magdalena Contreras era el proyecto ejecutivo. Ok. Eso tengo entendido que es entre este año y el próximo año, porque, pues, ya implementarlo en su gobierno, ella lo comentó, iba a ser un poco complicado. ¿Y qué está haciendo usted entonces, alcalde, para mejorar esa condición de vida de las personas que habitan la Magdalena Contreras? Claro que sí. En materia de movilidad, para nosotros es muy importante RTP. Y este año 2022, que acaba de pasar, inauguramos apenas nuestra segunda ruta de RTP en coordinación, obviamente, con el gobierno de la ciudad. Fue una exigencia de pobladores de un pueblo que se llama La Magdalena, es donde están los dinamos, y de ahí esta ruta de RTP corre hasta el metro Copilco. Para nosotros es muy buena, porque muchos de los jóvenes que van a la UNAM, con un solo pasaje de cuatro pesos, llegan a su escuela. Y mucha gente que quiere conectar con el metro de la ciudad para ir a su centro de trabajo, pues esta ruta les ha beneficiado muchísimo. Y cada 15 minutos sale un camión de RTP. Nada más tenemos dos, nos hace falta reforzar esto, pero como tú lo sabes, la alcaldía no tiene esa capacidad, lo tiene que hacer en coordinación con el gobierno de la ciudad. Pero lo que sí podemos hacer es que nosotros implementamos un programa que se llama Movilizando Contreras. Con esos apoyos sociales que el gobierno da, en este caso Magdalena, contratamos 160 movilizadores para cuidar la salida y entrada de las escuelas, además de las vías primarias de la alcaldía. ¿Por qué esta parte de las escuelas? Por un tema de seguridad vial por los niños, pero además porque las escuelas se vuelven, en estos horarios de entrada y salida, pues puntos conflictivos para la circulación. Entonces el cuidar, el ayudar con movilizadores, pues nos ha beneficiado mucho. Eso es lo que hemos hecho mucho en materia de movilidad, porque Contreras tiene calles pequeñas, muy angostas, y también hay un compromiso con RTP y con CEMOVI para incrementar de nuestra ruta que ya teníamos más autobuses. Tú sabes que este transporte es mucho más eficiente, puntual, y los traslados se reducen muchísimo. La sensibilidad de la ciudadanía está alrededor de la seguridad. Esa, sin duda, yo creo que es la gran demanda que tenemos como ciudadanos y como habitantes de la Ciudad de México. ¿Hay buenos números en seguridad? Claro que sí. La seguridad es la prioridad número uno de todos los capitalinos y no es la excepción en Magdalena Contreras. Tenemos muy buenos números. En esta administración hemos adquirido 45 nuevas patrullas, vehículos dedicados totalmente a la seguridad, y eso para nosotros es fundamental, porque teníamos menos de 18 patrullas funcionando. Ya viejitas, eso funcionando es entre millas, porque se descomponen cada rato. Entonces, 45 nuevas nos ha traído una capacidad para hacer rondines, patrullajes nocturnos. Hemos hecho más de 90 patrullajes nocturnos. Yo he ido personalmente a una muy buena cantidad de patrullajes nocturnos. Tenemos 330 policías en Magdalena Contreras pagados con el presupuesto de Magdalena. Esto es adicional a lo que manda la Secretaría para la Vigilancia en Contreras. Nosotros destinamos presupuesto para contratar 330 elementos todos los meses. Ya les pusimos patrullas nuevas y estamos construyendo un C2 que ya está por terminar, donde va a haber 600 cámaras de vigilancia, 13 millones de pesos destinados para este objetivo, y ahí también le estamos haciendo instalaciones a la policía auxiliar de Magdalena Contreras, porque te quiero decir que no tenían dónde descansar, dónde bañarse, haciarse, dónde lavar su ropa, dónde comer. Le estamos dignificando el trabajo a los policías y eso nos ha traído tener buenos números. Somos una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad y además en la encuesta de Linegi que acaba de salir, el índice de inseguridad, de percepción de inseguridad se redujo 13.3%. Es decir, los contrarenses se sienten más seguros en nuestra alcaldía. Un buen avance, pues. Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras, muchas gracias por estos minutos. Cuídense mucho y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en una de las 16 lugares importantes a los cuales también hay que darle seguimiento en torno a la capital del país. Cuídense mucho, muy buenos días. Excelente, muchas gracias, Jaime. Y gracias por este gran espacio para dar a conocer lo que los alcaldes estamos haciendo en la ciudad. Gracias, cuídense mucho. Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras. Oiga, vamos directamente hasta el estado de Ida.